Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este espacio, Pastores con olor a ovejas. Hoy un programa interesantísimo para todos ustedes. Vamos a seguir profundizando sobre el valor del mes, que es la oración. También este lema del mes, líbranos del mal. También vamos a profundizar sobre la evangelización y todo lo que tiene que ver con la doctrina social de la iglesia. De manera que tenemos eso y mucho más en su programa, Pastores con olor a ovejas. Gracias por estar en sintonía en este tu espacio, Pastores con olor a ovejas. Hoy muy, pero muy bien acompañado de nuestro querido arzobispo, Monseñor Francisco Soria y el diácono Julián Agüero. Monseñor. Sí, gracias. Aquí estamos. Contentos de estar con ustedes otra vez, de llevarles a cabo este programa, Pastores con olor a ovejas. Aquí estamos para esta reflexión. Claro que sí, el diácono, diácono, ¿cómo va? Muy bien, gracias a Dios. La familia. Excelentemente bien, Dios con nosotros. Iniciamos como siempre lo hacemos, poniéndonos en la presencia del Señor por medio de esta lectura del evangelio de esta semana. Lectura del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafanaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó. Les aseguro, me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El que les dará el Hijo del Hombre, pues éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Les replicaron, ¿y qué signos vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les reexplicó. Les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, tenemos este evangelio que es continuidad del evangelio del domingo pasado. Recordarán ustedes que el domingo pasado en el evangelio tuvimos la multiplicación de los panes y peces. La multiplicación del pan. Recuerdan que había un muchacho que tenía unos pocos panes y Jesús quería darle de comer a aquella multitud que le seguía. Y entonces este muchacho dispuso de esos panes para que Jesús hiciera el milagro. Hoy continuamos el evangelio de San Juan en el capítulo 6. Y tenemos esta, diríamos, este seguimiento de Jesús. Jesús, después de toda aquella marea de gente que seguía a Jesús y que se llenó la barriga de pan, ellos, Jesús tuvo que irse de allí, se fue. Y los siguieron, los siguieron. Notemos eso. La gente siguió a Jesús. Y cuando lo encontraron, de nuevo, le dice, ¿cuándo llegaste aquí? Y Jesús no responde esa pregunta. Más bien le dice, ustedes me buscan, pero me buscan no por el signo que vieron, sino por el pan, porque se llenaron el estómago. Esa es la gran cuestionante. La gente le busca, la gente sigue a Jesús por algo material. Y Jesús le dice, no me busquen por lo material. Vean el signo. ¿Quién es el signo? ¿Dónde está el signo? El signo es el mismo Dios que hace la obra. No me busquen por lo material. Ahí tenemos una reflexión. Quisiéramos que reflexionen. Porque hoy, como ese día, mucha gente busca a Jesús por lo material. Hoy, la gente se mueve de un lugar a otro. La gente está en el mundo buscando lo material. Se preocupan por lo material. Se preocupan por la alimentación. Se preocupan por el dinero. Se preocupan por los bienes materiales. Y buscan todo por lo material. Y nosotros, seguidores de Jesús, seguidores del Evangelio, debemos buscar, no solamente los materiales. Porque está bien que el hombre, que el ser humano, busque lo material. Tiene que vivir. Está bien. Pero que no busque solamente lo material. Hay que buscar también los bienes no materiales. Bienes espirituales. Bienes que no son tangibles. Bienes culturales. Bienes espirituales. ¿Qué son los que Jesús ofrece en el Evangelio? ¿Y qué son los más importantes? Porque Jesús mismo dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le vendrá por añadidura. Los bienes materiales pueden venir por añadidura. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia. Los bienes materiales los vamos a buscar porque son necesarios, porque son buenos para la salud, para la persona. Pero tenemos que priorizar, priorizar los bienes espirituales. Como hizo Jesús cuando visitó a Marta y María, que Marta estaba muy afanada por las cosas, por los oficios y por atender materialmente a Jesús. Y María se quedó con él, contemplándolo. Y Jesús le hace ver a Marta. Marta, tú no te afanes tanto por eso. María ha tomado la parte mejor, que no le será quitada. María le ha tomado la mejor parte. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Claro que sí, esa frase todavía me suena en los oídos, cuando dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna. Habría que preguntarse, ¿en quién tiene enfocado hoy realmente tu corazón? Porque, ¿estás trabajando para quién? Porque hay unos que trabajan para el Señor, otros que trabajan para sí mismos, otros trabajan para los demás. Y claro, no han podido ver los apóstoles y la gente, todo lo que Jesucristo ha hecho, que ha multiplicado los panes, que ha hecho signos y prodigios, realmente han visto el poder, ha calmado la tempestad, y nada de eso, señores. Me buscan, estando en Cafarnaúm, por el alimento que perece. Y es que es verdad que, que el Señor hay que seguirle, y como dice el Monseñor Osoria, es importante todo eso. Pero el centro de nuestra vida, el centro de nuestra existencia, es Cristo. Entonces, buscate al reino de Dios, y lo demás viene por añadidura. Y Dios te lo da, incluso mientras duerme, te lo da el Señor. Y fue ahí en Cafarnaúm, cuando se encontró con los discípulos, y ahí había pasado de un lado a la otra orilla. Siempre hay que pasar a la otra orilla. La otra orilla significa también la conversión. La otra orilla significa el cambio. La otra orilla significa estar más cerca del Maestro. Y nosotros tenemos que estar continuamente cerca de Dios, cerca de Jesús, y cerca también de los hermanos. Interesante, Padre, esto también que dice que ellos le preguntaron, Jesús le dijo que, le habló de que tienen que hacer las cosas que Dios quiere que hagan cada quien. Y entonces le preguntaron, ¿qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús. La obra que Dios quiere que es esta, que crean en el que Él ha enviado. Y eso es algo muy importante. Si nosotros queremos hacer la obra que Dios nos pide, primero tiene que empezar por creerle a Jesús. Creer a Jesús, creerle a Él, que Él es el camino a la verdad y la vida. Y con Él vamos a llegar a puertos seguros. De una orilla a la otra. Como usted decía, de un lado a la conversión del otro lado. Con Jesús es que podemos lograr verdaderamente esos cambios y esas transformaciones. Y poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Evidentemente, el milagro de la multiplicación de los panes, el signo que quiere Jesús que veamos, se refiere a un alimento, la multiplicación de los panes, refiere a la eucaristía, el alimento espiritual que Él, Cristo, nos da. Y hoy, en este evangelio, se repite cuando le refieren la gente que le sigue, le refiere que Dios le dio el maná en el desierto. En verdad, no fue, no fueron nuestros padres que le dieron el pan en el desierto. Es el Padre Dios que da el pan de vida. El pan, el verdadero pan. estamos en un discurso, en el capítulo 6 de San Juan, que es un discurso eucarístico, se refiere a la eucaristía. Y aquí estamos haciendo ver la importancia de la eucaristía, de Jesús, pan de vida, importante para nuestra vida, que no podemos dejar de ver. Jesús que se da en alimento espiritual para nuestra salvación. Él, el Padre Dios, le dio a comer pan en el desierto, pero el Padre Dios nos da a comer el verdadero pan, el pan de vida, que es el mismo Cristo que se entrega como alimento. Y es lo que celebramos en cada eucaristía. Así que, aquel signo está patente en este otro signo que es la eucaristía. Jesús, pan de vida. Y interesante esta parte, Monseñor, que usted aclara porque la eucaristía es la vida, es el culmen. Y dice que el, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y le da vida al mundo. O sea, que Jesús es el mismo que se da y se entrega. Y es el que nosotros compartimos y vivimos en cada eucaristía. El que recibimos para, para poder cuidar y custodiar el alma y el espíritu de cada ser humano. Jesús viene a darse. Y Él es el que ha bajado del cielo, el que Dios envió a nosotros para darnos el alimento de vida, para nosotros poder estar vivo y poder caminar dentro de esta tierra que Jesús, que Dios ha creado a favor de cada uno de nosotros. Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará sed. Oye, que la, la santa eucaristía, la misa, como quieran llamarle, es el centro de nuestra vida de fe. Por eso muchos también atentan contra la sagrada eucaristía que es realmente el centro de nuestras celebraciones. Por eso también ustedes vieron cómo en la inauguración de los Juegos Olímpicos de una forma burlesca se burlaron a la redundancia en la última cena. Realmente ha sido algo que no tenía, teniendo la Francia tanto elemento cristiano, tanta historia, la hija predilecta de la iglesia que hoy la utilicen para burlarse del mundo cristiano. Por eso desde aquí nosotros realmente reprochamos esa situación, rechazamos toda clase de burla contra la sagrada eucaristía. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Gracias por estar en sintonía en tu espacio, en tu programa Pastores con Olor a Oveja, devuelta con todos ustedes. Y es que estamos viendo y profundizando sobre ese sacramento del amor que es la eucaristía. Antes de la pausa hablábamos de la importancia de la eucaristía en nuestra vida y que el evangelio de hoy nos manda a buscar lo que Dios quiera, a ver a Jesús como el alimento espiritual, Jesús pan de vida. Y tenemos que recordar que este mes de agosto es el último mes de preparación para el Congreso Eucarístico Internacional. ya, porque el Congreso Eucarístico Internacional es en septiembre, en la primera, la segunda semana de septiembre. Yo quiero decir algo sobre este Congreso, sobre el tema del Congreso. ¿Qué digo yo? hay muchos problemas en la sociedad, en el mundo. Hay muchas delincuencias, hay mucha muerte. Vivimos en un mundo donde las señales de muerte están ahí y se multiplican. Nosotros, siguiendo a Jesucristo, tenemos que buscar la vida y tenemos que dar señales de vida. La fraternidad salvará al mundo. Ese es el lema del Congreso, la fraternidad. Todas las señales de muerte apuntan a la ruptura de la fraternidad. Jesucristo nos invita a la fraternidad que es lo que une al mundo y que es lo que salvará al mundo. Ya lo dijo el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti. Todos hermanos, hermanos todos. La fraternidad salvará al mundo. Mientras busquemos los bienes materiales y mientras busquemos la salvación fuera de Jesucristo, fuera del Evangelio, caminamos hacia la muerte. pero cuando busquemos la fraternidad, entonces caminamos hacia la vida, caminamos hacia la salvación, porque la fraternidad es lo que va a salvar al mundo. Con esto termino motivando la preparación del Congreso Eucarístico Internacional que se realizará en Quito el próximo mes de septiembre del 8 al 15, del 8 al 16 de septiembre. y claro a ese Congreso todo el que quiere participar tiene la oportunidad llamando aquí al programa también llamando a Santuario Tours y claro es para seguir creciendo en el amor a la Eucaristía, seguir creciendo también en la fraternidad, en la hermandad y buscando, pidiéndole a Dios para que ayude la sociedad en sentido general. Cuántas situaciones como dice nuestro exobispo estamos viviendo hoy, por eso hay que ser hombres y mujeres eucarísticos, mire cuántos países con problemas, con dificultad, mire muchas veces hasta amenazados de guerra, de problemas, de guerra civil, de atropello en una nación con la misma nación, nación con otra nación y hay que ir a la fuente de la vida que es Cristo a través de la eucaristía. Por otro lado, ustedes saben que seguimos avanzando en nuestro itinerario de evangelización y continuamos teniendo como valor del año la oración que eso nos prepara para el jubileo y dedicado especialmente en este mes de agosto a la juventud dice, reflexionando, claro está sobre esa frase del Padre nuestro tomada de San Mateo 6.13 no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Es una frase o sea es una parte de la lectura de Mateo que recoge esos dos señalamientos que Jesús nos dejó en esas palabras de la oración que Jesús nos dejó a nosotros. Nos ayuda a que estemos estemos sintonizados para no caer en tentación ni hacer que otros caigan en tentación porque es de doble vía. Las cosas no, hay que verlas para nosotros pero también lo que podemos y que el Señor nos libre del mal. Son dos partes importantes en la vida que nosotros tenemos que procurar vivirla en esa oración del Padre nuestro. Y es que la oración del Padre nuestro es la oración más conocida y es la única oración realmente que ha hecho el Maestro y que la ha dejado palpable. En cierto momento oró pero enseñó a sus discípulos cuando vayan a orar entonces comenzaba con el Padre nuestro y es no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal el lema de este mes de agosto. No nos dejes caer en tentación líbranos Señor de todas situaciones líbranos de tantas tanta violencia a veces que se ve en medio de la sociedad líbranos Señor de no no ayudar y motivar y apoyar la familia líbranos Padre de no amar el hermano como decía o mejor dicho como dice el Papa de Fratelli Tutti el amor a los hermanos al otro el otro es un don de Dios el otro es una bendición de Dios líbranos Señor del mal hay algo importante que nosotros la gente de fe nosotros creemos eso que Dios está a favor de nosotros que Dios nos cuida que Él nos libra del mal pero a veces nosotros tentamos a Dios a veces nosotros buscamos el mal vamos por otro camino entonces debemos cuidar de esto pedimos a Dios que nos libre y confiamos de que Él está de nuestra parte que Él nos libra pero cuidémonos nosotros también evitemos las tentaciones evitemos el mal evitemos esas maldades que hay y que nos amenazan a nosotros evitémosla tenemos que evitar el mal y cuando nosotros evitemos el mal seguro que Dios nos libra que seguro que Dios cuida de nosotros así que confiados en que Dios nos libra de todo mal nosotros le suplicamos pero tenemos la confianza de que Él nos libra ahora librémonos nosotros también evitemos el mal y hay que realmente evitar el mal y también ser coherente en la vida porque la coherencia es muy importante usted ve también la gente esperando que Dios haga todo por eso el Señor te concede a ti la sabiduría te concede el discernimiento para que no entre a ese lugar donde tú no debes estar no hable lo que no debe hablar incluso no mire lo que no debe mirar y pueda vivir también defendiéndote tú mismo de todas esas tentaciones pero si te mete donde no debe meterte entonces como no va a beber tentación ah Señor dame un corazón puro pero si está metido en lugares de impureza entonces eso es lo importante que pida pero que también haga un esfuerzo para que el Señor te ayude a superar todas esas situaciones y hoy la gente yo este tiempo moderno es así hay gente que piden al Señor como muchas veces cosas que van en contra de los demás pero claro está pidiendo para él para su beneficio está pidiendo para su interés personal no le importa al otro no le importa que vaya en contra de los demás pero si está pidiendo para su interés entonces hay una incoherencia porque el Señor siempre da aquello que es bueno para todos no puede dar lo que es bueno para ti y le hace daño al otro de manera que ser coherente también en lo que uno pide y dice incluso una esa oración oren y velen para que no caigan en tentaciones oren y velen para que no caigan en las tentaciones la oración es muy fundamental pero mira que que he caído tú sabes en esa infidelidad que se cargue el matrimonio oren velen y oren estás orando a un esfuerzo ah padre pero que no tengo no estoy inspirado mira en la vida hay muchas cosas que hay que hacerla aún uno no está inspirado y realmente padre eso es muy importante en la vida del cristiano en la vida de nosotros porque la fortaleza de nosotros está en velar a través de la oración para nosotros poder enfrentar el mundo solo no lo podemos hacer el mismo jesús decía sin mí nada podéis hacer nosotros tenemos que contar con jesús para poder lograr vencer el mundo que son las cosas que nos llegan las tentaciones los deseos las aberraciones muchas cosas que le llegan al ser humano y si no está en oración lo más probable que va a ser esa invitación lo va a hacer caer porque se van a seducir y eso es creo que es muy importante en esta vida nuestra para un bien vivir en compañía de jesús y claro está todos necesitamos ser liberados pero no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza se hace necesario estar en comunión y estar en esa oración filial con el padre dios en el espíritu santo esa oración que nos ayuda esa oración que nos fortalece esa oración que nos da la fuerza necesaria hay cosas en la vida que yo quiero pero con la ayuda de dios voy mucho más lejos y a veces o mejor dicho lo logro pero cuando uno va con su propia fuerza a fuerza física fuerza mental muchas veces no lo logra por eso sea inteligente pídele al señor señor ayúdame a estar en comunión con toda mi familia señor líbrame de toda situación de peligro bien hay mucha gente que muchas veces se meten problemas dificultades e incluso se se llena de violencia contra los demás precisamente porque responden a su propia mentalidad a su propia razón y no se no se dejan ayudar por lo espiritual bien vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su espacio pastores con olor a ovejas gracias 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 por estar ahí gracias por estar en sintonía con este tu programa tu espacio pastores con olor a ovejas un programa para orientar un programa para estar cerca los pastores de la grey y la grey cerca de los pastores ustedes saben que la doctrina social de la iglesia abarca todo ese mundo de la persona que busca realmente la promoción humana del evangelio y la sociedad y la sociedad con el evangelio si muy interesante esta temática escogida para este programa en este día estamos hablando todos nuestros programas toda nuestra acción pastoral va orientada hacia la evangelización evangelizar que quiere decir el anuncio del evangelio a este pueblo llevar la buena noticia de la liberación de la salvación a todas las criaturas es lo que el señor nos pide a nosotros el mandato de cristo el mandato misionero es anunciar el evangelio a todas partes pero eso ese anuncio del evangelio está ligado a a lo que es una doctrina la iglesia asumiendo ese anuncio del evangelio lo ha puesto y enseña una doctrina una doctrina que va orientada hacia la promoción de la persona hacia la liberación de las personas y esto se llama la doctrina social de la iglesia no están desvinculadas una de la otra no están separados la evangelización y la doctrina social de la iglesia no están separados más bien la doctrina social de la iglesia es la aplicación de ese mandato misionero de Jesús a condiciones a situaciones concretas situaciones de problemas situaciones de pobreza situaciones políticas situaciones de educación a todas esas situaciones que la tenemos aquí la tenemos a nuestro alrededor y el evangelio tiene que llegar ahí tiene que iluminar esas situaciones el evangelio y en eso consiste la doctrina social de la iglesia es ese instrumento con el cual la iglesia ilumina esas situaciones de pobreza situaciones de delincuencia situaciones de falta de promoción con falta de cumplimiento de los derechos de la persona lamentablemente hay muchas personas que piensan con la doctrina cuando hay la iglesia que te adotrina que te que te enseña cosas realmente para que tú seas una persona fuera de la realidad y es todo lo contrario cuando hablamos de esa doctrina de esa enseñanza social de la iglesia y en sentido general lo que está buscando la iglesia es la promoción del ser humano porque realmente Dios no quiere que nadie viva mal ni que esté ni que no sea pensante al contrario la iglesia lo que quiere que el ser humano se supere la promoción humana se prepare por eso en la misma iglesia hay tantos centros de formación de educación de capacitación y recientemente celebrábamos el día de San Ignacio Loyola toda esa formación de los jesuitas de otras congregaciones que ayudan inmensamente al desarrollo e incluso yo me voy un poco más allá esos pueblos y esa provincia donde han estado esas congregaciones esa vida también la iglesia activa la iglesia diocesana adquieren un desarrollo más rápido que en aquellos lugares donde no han estado la iglesia lleva formación la iglesia lleva valores la iglesia promueve el ser humano la capacitación de manera que ayuda inmensamente esa doctrina social que fecunda y fomenta en la sociedad también esos valores del evangelio por eso es importante adquirir esa sabiduría y ese conocimiento que viene de la doctrina social de la iglesia y cuánto ayuda la iglesia a los sectores a los barrios a los pueblos a la provincia a superarse en sentido integral a nivel espiritual y a nivel también del desarrollo e incluso del progreso de los pueblos con su doctrina social la iglesia se hace cargo del anuncio que el señor le ha confiado actualiza en los acontecimientos históricos el mensaje de liberación y redención de cristo es decir que ella lleva el camino para que las personas se vayan aprendiendo vayan conociendo se vayan alimentando de la palabra y puedan cambiar su estilo de vida su forma de actuar corregir su manera de ser en ella si nos adherimos y nos llenamos del mensaje que nos traen a través de la doctrina pues sencillamente vamos a caminar con pasos firmes y seguros para llegar a la plenitud pero si estamos hoy me interesa un poquito mañana no estoy saliendo y entrando entonces no hay ningún crecimiento la vida hay que dar la oportunidad en cristo en el corazón y veremos como todo el mensaje de salvación va a llegar y se va a aterrizar en nuestros corazones para que podamos vivir una vida plena y de verdad en cristo jesús es por eso que como decía anteriormente tiene que ver la iglesia con todo el mundo y toda la sociedad para poder salarla y nutrirla tú decías padre kennedy que esto es algo integral y que quiere decir esto esa integralidad quiere decir que no puede haber una evangelización por un lado y una promoción humana por otro debe de estar las dos cosas juntos y la doctrina social de la iglesia busca la promoción humana pero eso no puede estar desvinculado desintegrado de lo que es la la vivencia de la fe la vida misma la vida cristiana yo planteo aquí esta situación porque a veces he oído algunos con esta idea alguien que primero hay que promover a las personas su derecho quitarle el hambre lo que decíamos del evangelio quitarle el hambre y después entonces se le anuncia el evangelio o se le da la la eucaristía una separación entre una cosa y otra en la iglesia no podemos nosotros hacer eso tiene que haber un trabajo integral la evangelización con la vida con la promoción con la defensa de los derechos pero si usted hace una cosa defensa de los derechos promoción humana y espera que se termine eso para entonces empezar con la con la fe con la evangelización usted ha perdido su tiempo porque en la vida cristiana tiene que darse esta integralidad es una un trabajo integral y todos nosotros sacerdote obispo laico religioso debemos considerar esto que es un trabajo integral la parte humana la promoción de los derechos la defensa de los derechos todo eso es parte integral de la evangelización claro que sí entonces viéndolo todo en conjunto podemos realmente avanzar más en conjunto tanto el desarrollo y la promoción humana como también la parte espiritual no podemos olvidarnos de la parte espiritual no podemos realmente dejar el ser humano sin la parte espiritual a mí me encanta citar el Papa Juan Pablo II cuando habla en Fídex Erraxio Fe y Razón que tanto tanto la fe como la razón son muy importantes son las dos alas de la paloma y la paloma llega lejos siempre y cuando pueda volar con las dos alas Fe y Razón Razón y Fe y que va también desarrollándose poco a poco como persona es que la iglesia es hermosa es que la doctrina de la iglesia también es buenísima porque ayuda a la dignidad del ser humano a la calidad de vida al porvenir de los pueblos y por eso que tantas parroquias en tantos lugares van creciendo en la fe pero van creciendo también en el desarrollo cuando le enseñan se enseñan a a vivir la vida con gratitud con amor y también pueden hacer obras de caridad y ayuda de bien a los demás es que realmente es importante todo lo que hacemos siempre y cuando tengamos el evangelio la buena noticia como centro el proyecto de la doctrina padre como misión es llevar a la salvación al ser humano y eso pues va a facilitar a que el ser humano conozca y pueda ser pueda ver realmente lo que es el plan de emisión de la doctrina que es llevarnos a la salvación y el llevarnos a la salvación es estar seguro de que estamos dando los pasos para algún día encontrarnos cara a cara con Jesús y eso es lo más importante que podamos vivir en la iglesia esa promoción esa doctrina social que se pueda llevar también en las parroquias me viene a la mente la pastoral social de nuestra iglesia tanto bien que hace a tantas comunidades y muchas veces en el anonimato en el silencio en la discreción que se va haciendo todas esas obras para que las familias puedan también alimentarse puedan tener casa techo puedan también superarse formarse y la iglesia en medio de la sociedad va salando y es sal luz y fermento hay una cosa interesante que aplicamos al ministerio de los diáconos permanente pero que es para toda de toda la iglesia es de los sacerdotes es de los religiosos es que la iglesia enseña para el ministerio de los diáconos está dividido en tres partes en tres como tres aspectos uno es la palabra de Dios la enseñanza la evangelización otro es la liturgia la celebración de los sacramentos la liturgia son como los campos de acción de los diáconos permanentes y el tercero es justamente la caridad es el trabajo por la defensa de la persona por la defensa de los derechos por la caridad la vida fraterna lo traigo a colación porque le estoy hablando mucho a los diáconos que deben de salvarme esas tres cosas la enseñanza de la palabra de Dios la liturgia la celebración de la fe y la caridad la caridad como algo importante que dio origen al diaconado la caridad entonces esa caridad iluminada siempre con la enseñanza de la iglesia pues bien con este mensaje vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes llegando a la parte final de nuestro programa pastores con olor oveja vemos las actividades que hemos tenido y vamos a tener un arquidióceso en movimiento una iglesia viva continuamente yo quiero agradecer ya se ha dicho aquí en el programa agradecer la presencia de Televida en el lanzamiento de la fundación Don Saro que se realizó en Payita de Nagua el día 21 el domingo 21 fue el lanzamiento de la fundación Don Saro Don Saro era mi papá es mi papá él cumplía él cumplía ese día 21 de de julio 11 años de fallecido y quisimos ese día lanzar ya desde el día desde el año 2020 estábamos preparando y se aprobó en abril pasado esta fundación fue incorporada y pusimos esa fecha para lanzarlo y ahora vienen los trabajos trabajo de de bienestar social trabajo de también de ayuda y de apoyo a grupos y a personas excelente siempre que hay una fundación que hace su trabajo cuánto ayuda y cuánto colabora con la sociedad en general por otro lado yo quiero invitarle al telemaratón Televida el día 25 de este mes de agosto y tenemos el telemaratón ustedes saben Televida es el canal de todo el canal de la iglesia nacional y que ahora precisamente el instituto dominicano de las telecomunicaciones está remodelando todo y viendo todo y actualizando todo y entonces viene el apagón digital todos esos equipos que ya vienen siendo análogos son echados a un lado y hay que poner todos esos transmisores que sean modernos high definition como ustedes saben ese transmisor que tenemos nosotros un transmisor ya que tiene muchísimos años incluso las piezas ya ni se encuentran entonces tenemos que comprar dos transmisores uno para Santo Domingo y otro para el Cibao transmisores modernos transmisores que ayuden a tener una cobertura especial y que abarquen todavía mucho más en todo el país por eso vamos a hacer ese telemaratón el domingo 25 que precisamente en el contexto del aniversario de Televida y este canal es de todo y por eso todos debemos colaborar está pendiente para que llame y colabore con este canal y algunos días ven como Televida tiene algunas situaciones que se va en algunas provincias precisamente ya que se está trabajando en toda esa modernización de el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones con los canales de televisión eso es para todo viene el apagón digital y tenemos que estar preparado con nuestros transmisores bueno padre también tenemos que regresa Vida Music Fest se va a celebrar el domingo 29 de septiembre será una gran fiesta no hay mejor manera de celebrar el 21 aniversario de nuestra emisora que con nuestros artistas católicos a preparar el cuerpo y el alma nuestro principal ministerio invitado para el Vida Music Fest 2024 el grupo nada más y que es Alfarero padre Alfarero va a estar ahí presente animando esa gran fiesta ese gran momento de celebración de los 21 aniversarios de nuestras emisoras que son con nuestros artistas católicos excelente pues hermanos hemos llegado al final monseñor para que le imparta la bendición a tantos hermanos especialmente aquellos que están enfermitos muy bien con mucho gusto el señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén muy bien hasta la próxima